Muy buenas tardes y me alegro que la mayoría son de vuelta después del almuerzo y para aquellos que estudian de paridad calibre les aseguro que con la presentación ya van a ver. Para mí es un gusto presentarles a la doctora Elena Gález. A Elena la conocimos hace cuatro años, cuatro años en Iguazú. Elena en ese momento trabajaba en Chile en la Universidad de África y pues conversamos un poco sobre varias, sobre, pero en realidad le tomamos una foto porque no tenía que tomar algo porque en esta época no había los sticks. Estaba sin batería. Ah, sí, acababa la batería. Entonces le tomamos fotos con nuestra cámara y luego se las enviamos. Entonces ahí comenzamos a intercambiar correos. Y resulta que después nos dimos cuenta que teníamos cosas en intereses comunes en investigación y intereses académicos comunes. Y a través de Elena, pues, hicimos un contacto también en ese momento en Massachusetts, luego en la Cota del Norte. Y ese contacto, pues, tanto a Elena como a nosotros nos ha permitido, pues, fortalecer algunos puntos de investigación. Elena es urbana y ahora está de regreso en Perú, en la Universidad de la Norina, en la Universidad Nacional Agraria. Y, pues, para mí es un gusto, pues, nos presenten en esta conferencia y convenienlos a la hora. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Primero quiero agradecer al doctor Víctor y a mi doctora Patricia por esta invitación para nosotros y particularmente para mí. Y es una gran oportunidad de poder compartir algunos de los trabajos que he venido realizando desde años atrás relacionados con el tema del potencial funcional de ciertos granos sanguinos tradicionales. Y también me gustaría adelantar algunos resultados que estamos obteniendo ya en mi trabajo actual en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Lima, Perú. Bueno, las partes de esta presentación, básicamente son tres. Quiero mostrarles unos datos bien interesantes relacionados con la biodiversidad del Perú. Posteriormente les voy a presentar solo dos trabajos que tienen que ver con granos andinos y el estudio de algunos compuestos bioactivos y propiedades funcionales relacionadas. He dividido estos granos andinos en tres grupos, leguminosas, pseudocereales y cereales. En este momento estamos justo desarrollando un proyecto con maíz y más adelante les voy a comentar sobre estos resultados. Finalmente, compartir también con ustedes algunos temas de investigación que nos gustaría explorar al futuro y ojalá con la colaboración de todos o de muchos de ustedes aquí presentes. Así es que para mí esta es una gran oportunidad para concretar quizás alianzas y proyectos de investigación multidisciplinarios e internacionales. Bueno, biodiversidad del Perú. Cada uno de los ponentes anteriores ha mostrado también la riqueza de sus países respectivos en cuanto a biodiversidad. Bueno, el Perú también es un país bastante mega diverso. Antes, presentarles un poco cuáles son las zonas geográficas más importantes de nuestro país. Bueno, en el Perú existen tres regiones principales, zonas geográficas principales. La zona de la costa, no sé si pueden distinguir, que es la zona más apegada al Océano Pacífico. Es una zona bastante árida, bien estrecha. Después tenemos la zona de los Andes, que es donde se localiza la cordillera de los Andes y se le llama también sierra, y la zona de la selva, que es realmente la zona más extensa de nuestro país. Estas tres zonas geográficas, a su vez, presentan diferentes pisos altitudinales, que tienen diferentes nombres, hasta ocho pisos altitudinales. Comenzando de la primera zona, denominada Costa Ochala, localizada a 500 metros sobre el nivel del mar, tenemos una zona bastante alta, vean ustedes, a 6.700 metros, llamada Janco, Cordillera, y, bueno, dos zonas más bajas que están en la parte de la selva, selva alta y selva baja. Cada uno de estos pisos altitudinales, a su vez, crea diferentes nichos ecológicos. Y esto explicaría el por qué el Perú es uno de los países que concentra el 87% de los climas del mundo. Además, presenta el 13% de los bosques amazónicos y el 24% del total de la cordillera de los Andes. Entonces, el Perú es un país mega diverso, debido a lo anterior. Esta es una infografía que la tomé del diario El Comercio. En realidad, fue presentada primero por una colega de su grupo de investigación en la Universidad Agraria, y a su gerencia de Romina, es que decidí presentar esta infografía, que grafica muy bien la posición de nuestro país respecto a países con mayor biodiversidad en el planeta. El Perú ocupa el cuarto lugar en biodiversidad después de Brasil. Brasil, me parece que está en el primer lugar, seguido por Colombia, Ecuador, y bueno, Perú ocupando el cuarto lugar. Existen otros países también en otras partes del mundo, como China, India, Australia, México también. Sin embargo, la posición del Perú en el mundo respecto al número de especies en animales y plantas. Vean aquí datos interesantes. El Perú presenta el primer lugar en número de especies de plantas nativas utilizadas por la población. Alrededor de 4.400 especies. También presenta el primer lugar en especies de maiposas, el primer lugar en especies de peces marinos y continentales, el segundo en aves, etc. Otro dato interesante es que el 40% de los alimentos que se consumen a nivel mundial ha sido inicialmente domesticado en el Perú. Es por ello que esta biodiversidad, bastante interesante, de todas maneras representa un potencial no solamente, y sobre todo los alimentos de origen vegetal, tiene un potencial nutritivo y bioactivo que aún no ha sido dilucidado, investigado, y es justamente que nuestro grupo de investigación tiene por objetivo investigar en este aspecto. Bueno, por otro lado, y hablando de alimentos de origen vegetal, ya fue presentado por los ponentes anteriores, se conoce este párrafo bastante repetitivo en varias publicaciones dentro de este ámbito, la relación inversa entre un mayor consumo de productos de alimentos de origen vegetal y una menor incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, el doctor Ornelas presentó recientemente que existe una serie de compuestos presentes en los alimentos de origen vegetal que explicarían esta relación inversa. Entre estos compuestos destacan también un grupo bastante diverso y abundante en los alimentos de origen vegetal, que son los compuestos fenólicos. Esas son algunas características en cuanto a su estructura química de estos compuestos, y son importantes porque tienen una serie de efectos, de funciones a nivel fisiológico que ayudan a un normal crecimiento de las plantas, especialmente actúan como agentes productores. Bueno, la hipótesis es que si se consume alimentos con altos contenidos de estos compuestos por un tiempo prolongado, entonces también no se estarían protegiendo o disminuyendo los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entre los posibles mecanismos de acción, existen varios mecanismos. En realidad, los mecanismos dependen mucho de la estructura también química, del tipo de compuesto fenólico. Pero aquí, en resumen, podría mencionar el efecto antioxidante, funcionalidad bioquímica, efecto antimicrobial, expresión higiénica, etc. Todo ello que en conjunto explicaría el porqué el consumo de alimentos vegetales, especialmente con altos contenidos de estos compuestos, disminuiría los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con el estrés oxidativo. Bueno, ¿por qué me he focalizado en este grupo de metabolitos secundarios? Porque los trabajos que les voy a presentar a continuación tienen que ver con el estudio de algunos, el estudio y la identificación de algunos de estos compuestos fenólicos en diferentes grupos de granos nativos. Únicamente me he remitido a las investigaciones que hemos realizado en granos nativos de origen peruano. He tratado de enfatizar en los productos procedentes de nuestro país. Bien, el primer grupo, leguminosis. Antes de presentarles las propiedades funcionales que hemos venido investigando, también es importante recalcar nuevamente la importancia nutricional de este grupo de leguminosis. En esta tabla se puede ver comparativamente la composición químico-proximal de al menos cuatro tipos de leguminosas, entre ellas la soya y el poroto o frejol, no sé cómo se le dice en Costa Rica, en Chile se le llama más como poroto. Es frejol, ¿no? Frijol. Y también he incluido dos tipos de leguminosas. Una que se le conoce, al menos en la literatura en inglés, se le conoce como el lupino del viejo mundo. En realidad se trata del género lupinus y la especie algos. Y existe otra leguminosa de origen andino, no solamente de la zona andina del Perú, sino también en Ecuador, secundiva, y en realidad se está estudiando bastante, mucho más que en nuestro país. Y también en la zona de Bolivia, ¿no? Que tiene, que también, donde también existen los santos. En esta área, entonces, existe una leguminosa denominada lupino, se le conoce comúnmente como Tarui. El nombre científico es lupinus mutabilis. Vean que es otra especie, pero es el mismo género de lupino. Estas leguminosas tienen altas fuentes, altas concentraciones de proteínas. Incluso el lupino andino, el contenido proteico, el promedio, es comparable al de la soya. También, otro detalle interesante es que el contenido de lípidos totales, también es bastante parecido, comparable con el de la soya. Por eso es que en ciertas publicaciones locales, a esta leguminosa andina, se le conoce como la soya andina. Por su parecido en composición, en cuanto al aspecto químico proximal, respecto al de la soya. Ahora, ¿cuál es el potencial que nosotros hemos investigado respecto, particularmente, a ese tipo de leguminosa de origen andino, como el lupinus mutabilis? Muestra es una primera publicación, un poquito antigua, del 2009, uno de los productos de parte de los estudios de doctorado, en realidad, realizados en el Brasil, donde investigamos diferentes cultivares de este lupino andino, y además incluimos dos cultivares de origen brasilero, pero de diferentes especies, lupinus algus y lupinus angustifolius. Aquí se presentan algunas fotos de estas cultivares evaluadas. Es importante mencionar que las semillas fueron provistas por el programa de leguminosa de la Universidad Agraria. O sea, ya a partir de ese entonces comenzó la relación con esta universidad, a la cual he regresado después de muchos años nuevamente. Bueno, y también incluimos dos muestras de un instituto de investigación localizado en el Brasil, pero el estudio fue realizado, en realidad, en el Brasil. La metodología aplicada, aquí extraímos y cuantificamos compuestos fenólicos en las tres fracciones de la semilla, cáscara, coquiledón e hipopótilo. Queríamos saber la distribución. El doctor Amedas justo acaba de mencionar que es uno de los factores que también incluyen en la composición de contenidos de compuestos bioactivos, como los polifenoles, por ejemplo. Y evaluamos solamente la capacidad antioxidante para ver si hay una correlación entre estos contenidos con esta propiedad. Bueno, ¿y qué encontramos? Cualitativamente, en relación al perfil de fenólicos, y como ya fue adelantado en el título del trabajo, encontramos isoflavones. Únicamente en las muestras pertenecientes a la especie mutabilis. En el lupino mutabilis, lupino andino, encontramos estas dos isoflavones. La genisteína, cuyo espectro de absorción pueden ustedes ver aquí, y un derivado de genisteína, cuyo espectro de absorción es muy similar al de esta otra isoflavona. Estas dos isoflavonas fueron encontradas en las tres fracciones de la semilla. En el caso de las otras dos especies del lupino, albus y angustifolius, en las tres fracciones también no encontramos isoflavonas, pero sí una flabona no identificada exactamente, es un flabonoide en realidad, y por el espectro de absorción la identificamos como una posible flabona. Revisando la literatura, nos interesó tratar de identificar ese derivado de genisteína, porque pensamos encontrar quizás las isoflavonas comúnmente identificadas ya en las horas, lo que es como la fuente referencial de isoflavonas. Y ya Dini, me parece que es un grupo italiano, que no solo ha estudiado lupinos, sino también muchos otros productos andinos en aquella época, una única publicación de este entonces, que bautizó a esta estructura química, esta isoflavona, como mutavileína, seguramente en relación a la especie, mutaviles, me imagino. Y como pueden ustedes ver aquí, la estructura química es muy similar al de la genisteína, únicamente hay un grupo metilo incluido en la estructura, pero el resto es muy similar. Mucho antes, Tajara y colaboradores también mencionan una nueva isoflavona, pero en la especie de lupinos albos, otra especie diferente, que se denomina 3-ometil-corobol, que también químicamente se parece mucho a la genisteína. Entonces nosotros deducimos que este derivado de nupleína encontrado en todas las fracciones de la semilla de lupino andino, se trataría entonces de la mutavileína, cuyas características espectrales son muy similares, o fueron muy similares, de aquel, de este compuesto denominado mutavileína. Cuantitativamente, las isoflavonas totales, sumando la genisteína y el derivado, y su derivado, fueron mayoritarias en el cotidio. Sin embargo, este cultivar, el H6, que fue desarrollado por el programa de lupinosas, es el que se destacó, porque presentaron los mayores contenidos. Y extrañamente, a diferencia del resto de cultivares, el total de isoflavonas se concentró más en la casa. No sabemos por qué, bueno, tendríamos que retroceder respecto a las condiciones de cultivo de este tipo, de este cultivar telupino. Pero presentó un perfil diferente y los mayores contenidos de isoflavonas totales en las tres fracciones evaluadas. Ahora considerando la cantidad del contenido total, en el grano total de esta leguminosa, la máxima cantidad encontrada con isoflavonas totales fue de 35 miligramos por 100 gramos, expresados como miligramos en el selina. Si comparamos con las concentraciones encontradas normalmente, en el promedio, en la soya, más o menos correspondería a un 30% aproximadamente. O sea, no alcanza o no llega a tener, al menos este cultivar, las concentraciones que uno encuentra normalmente en la soya. Sin embargo, es interesante, y al menos después de este estudio, saber que esta leguminosa andina, además de tener una composición que es aproximada muy parecida a la soya, también presenta isoflavonas. Lo que no sabemos es que la actividad estrogélica o las propiedades funcionales asociadas a este derivado de genisteína, posiblemente glucavideína, son las mismas que aquellas presentadas por la esoflavona de la soya. Eso es algo que no pudimos terminar, y bueno, ojalá podamos retomarlo en algún momento más o menos. Bien, en cuanto a los cerdos cereales, no sé si ustedes han escuchado los famosos cerdos cereales, entre ellos, la famosa quirma, que el año pasado, el año pasado, se nos recorre un buen decretado, declarado, año internacional de la quirma. Y a raíz de ello, también, pues, aumentaron los proyectos de investigación en relación a este cerdos cereal. ¿Por qué se les dice o se les conoce como cerdos cereal? Además de que presentan físicamente ciertas significativas con los cereales, su composición, proximal, es relativamente similar, por ejemplo, comparado con el trigo, el cereal más conocido, como referente, que ponemos aquí en esta tabla. Sin embargo, algunos cerdos cereales, como este, que botánicamente se le conoce como Chenopodium paniricaule, o localmente, como Canigua, es del mismo género que el de la quinoa. Tiene un mayor contenido en promedio de proteínas que el trigo, incluso, que los de los otros dos cerdos cereales. El otro cerdos cereal es el famoso amaranto, o amarantus caudatus, según su nombre után. Además de que se les distingue de los cereales por sus mayores, sus mayores contenidos de proteína, una característica importante de este grupo de cerdos cereales es la calidad proteica. El tipo de proteínas que se encuentran en estos, en estos granos no son las prolaminas, las prolaminas son las proteínas normalmente encontradas metidas y las que se asocian con los problemas de enfermedad celíaca. De ahí que ha surgido toda una industria para elaborar con otros niveles de glúteos, libres de las prolaminas de trigo y de otros cereales, como la cebada y otros, presentan este tipo de proteínas. En cambio, en estos cerdos cereales presentan albúminas y glomilinas, mal no recuerdo, otro tipo de proteínas y además no son carentes en el ciro. El perfil aminoacídico de estos granos se puede llegar a asemejar al perfil aminoacídico presente en las proteínas de origen animal, como el de la caseína. Entonces, tienen un gran potencial nutritivo en ese sentido y por eso es que se está explotando, al menos se está tratando de investigar mucho más a este grupo de pseudo cereales. Además de la proteína, de las proteínas también son buena fuente de fibra dietética y tienen altos contenidos de calcio y de hierro comparado con aquellos encontrados en el PRI. Bueno, entonces nosotros hicimos un trabajo también como parte de mi trabajo de doctorado. En realidad durante esta etapa diversifiqué la investigación. Inicialmente yo pensé en investigar solo el upino, incluso llegar hasta los análisis en vivo, en ratas. Pero surgieron algunos problemas y tuve que investigar la investigación y bueno, salieron otras publicaciones como esta en la que investigamos el potencial in vitro aún antiperglicémico y antipertensivo de varios granos andinos incluyendo este grupo de pseudo cereales que les he comentado conmigo en venir. Para este trabajo evaluamos estos pseudo cereales y vean cómo es la planta. Las semillas en realidad están dentro de estas estructuras son bien pequeñas de la quinoa y de la canigua que es el amaranthus caudatos no, de la quichua perdón. También incluimos dos muestras de lupino andino también son granos andinos en realidad que fueron las que presentaron los mayores contenidos de suplagones en el trabajo anterior y incorporamos en este trabajo cinco muestras de maíz entre ellos el famoso maíz morado. Respecto a la metodología aquí ya evaluamos más propiedades las muestras también me gustaría comentarles que no fueron usadas de forma cruda sino cocidas todas fueron tratadas técnicamente y cocidas hasta un grado como el consumidor las comería entonces esa era la lógica preparamos estas semillas como los prepararía el consumidor común y evaluemos los estratos a pozo de estas muestras tratadas técnicamente veamos qué tienen qué propiedades funcionales entre las propiedades funcionales evaluadas evaluamos el efecto antioxidante el efecto antiperglicémico lo evaluamos a través de la medición de inhibición de dos enzimas que son la milaza glucosidad dos enzimas que intervienen en la negación de carbohidratos entonces si el extracto tiene un potencial inhibitorio sobre estas enzimas nos podría indicar un cierto potencial antiperglicémico porque esto es in vivo los resultados obviamente deben ser validados en vivo ello nos daría nos darían resultados más exactos también evaluamos el efecto antipertencido a través de esta técnica de división de la enzima convertidora de la antifelicina me parece que la doctora por ahí explicó un trabajo en relación a esto también vimos que si el extracto era capaz de inhibir esta enzima que es la que modula la presión arterial en nuestro organismo bueno y que encontramos en este trabajo aquí se destacó un tipo de extracto el de maíz morado esta muestra fue la que presentó los mayores contenidos de fenólicos presentó una mayor inhibición de la glucosidasa y la cromatografía líquida nos reveló la presencia de ácido protocatético y bueno es lógico encontrar este tipo de ácido fenólico en realidad es un derivado de la degradación técnica de amosianina que son los compuestos presentes en este tipo de muestra morada ¿qué pasó con los cebos cereales? ustedes se preguntarán de los que tanto hablé anteriormente bueno los cebos cereales es este primer grupo uno, dos y tres dos de ellos se destacaron los que tienen el género xenocodium la quinoa y la canigua si bien no tuvieron altos contenidos de fenólicos ni tampoco inhibieron significativamente esta enzima pero si presentaron una alta capacidad antioxidante que vienen a ser estos dos puntos de aquí y posiblemente esté relacionado a los elevados contenidos derivados de quercetina y bueno en realidad estructuralmente la quercetina y sus derivados ya desconocidos tienen una mayor o un mayor efecto antioxidante respecto a las otras estructuras de fenólicos que posiblemente explique esta elevada capacidad antioxidante bien respecto a la otra propiedad el efecto antihipertensivo asociado a la inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina solamente las dos muestras de lupino fueron las que inhibieron hasta en un casi 55 56% la esta enzima y no encontramos una correlación entre esta propiedad determinada en estas dos muestras de lupino y los contenidos fenólicos no hubo correlación entonces a qué se debió esta propiedad presumimos que luego del tratamiento térmico lo más probable además que son fuentes importantes de proteínas se pueden haber formado ciertos pérdidos por el tratamiento térmico y estos y es conocido la actividad biológica de ciertos pérdidos de inhibir la enzima convertidora de la angiotensina esa puede ser la probable explicación pero ahí también hay algún punto que merece ser investigado más adelante bueno esos dos trabajos fueron realizados hace algunos años atrás y dado que el tema es evaluación de estudio del potencial de granos andinos en este momento estamos desarrollando un proyecto relacionado con un tipo de grano un cereal específicamente estamos trabajando con maíz este es el título no lo voy a leer este es el título del proyecto que en este momento estamos desarrollando ya en el instituto de biotecnología de la universidad agraria en Lima está siendo financiado por el programa Innovate Perú que es un programa del ministerio de la producción del gobierno peruano y básicamente es caracterizar el perfil fenólico de diversas variedades de diversos tipos de maíz y evaluar varias propiedades bioactivas todavía in vitro lo que les voy a presentar son aún los primeros resultados espero al próximo año que es en realidad la fecha del plan que tenemos en la final del proyecto ya culminar con la segunda parte que tiene que ver con la evaluación de las propiedades bioactivas bien en relación a este alimento el Perú destaca también a nivel mundial en diversidad genética de maíz pero solamente después de México México tiene la mayor diversidad genética de maíz y en segundo lugar está el Perú esta diversidad genética está representada en aproximadamente 55 razas nativas de maíz ¿ya? ¿en qué se diferencian estas razas? se diferencian en sus características morfológicas ustedes pueden ver aquí los diferentes tipos de maíz que tenemos en Perú todavía felizmente algunos son más grandes otros más pequeños los granos también tienen diferentes colores o variados y también se diferencian estas razas por su adaptación geográfica algunas crecen mejor en el norte en el sur a mayor altitud a menor altitud además de estos dos factores que diferencian las razas también existe un fuerte componente cultural cada una de estas razas es utilizada para un cierto tipo de preparación culminada por ejemplo algunas son más apropiadas para ser consumidas como reventados como popcorn digamos para que se entienda o cocidas o como chicha es común también en ciertas zonas de Perú consumir maíz a partir de maíz germinado una bebida fermentada que se reconoce como chicha puede ser blanca puede ser también morada cuando se trabaja con maíz morado germinado en el momento el mayor banco de germoplasma del Perú de este alimento de maíz se encuentra en la Universidad Nacional Agraria y está dirigido por el Programa Cooperativo de Investigación en Maíz se tiene documentado al menos 3.900 accesiones o colecciones de estas 55 razas mativas lamentablemente y me parece que no sé cómo es el caso de la experiencia en Costa Rica o de sus respectivos países en este banco de germoplasma únicamente se hace uso de algunas algunos tipos de maíz o de sus respectivos productos dependiendo del tipo de banco con fines de repente mejora el rendimiento agronómico de repente para obtener variedades mejoradas que sean resistentes a ciertas enfermedades a ciertas condiciones climáticas nada más y se ha dejado de lado el aspecto nutricional y el aspecto educativo que es lo que nos está interesando en este momento también o sea hay que integrar todas estas características y es por ello que con este proyecto estamos buscando un poco contribuida aunque sea en un pequeño porcentaje a la valorización de esta universidad tecnológica pero realmente el estudio completo va a tomar muchos años y nos espera un largo trabajo y ojalá podamos conseguir formas para ello bueno en este proyecto estamos estudiando únicamente 22 muestras todas ellas procedentes de una zona que queda en el sur del país que se llama Arequipa 12 muestras fueron provistas por el banco de germoplasma y otras 10 hicimos nosotros fuimos y entramos a la región e hicimos una colección de osito tratamos de colectar las mismas razas que fueron provistas por el banco de germoplasma aquí algunas fotos de los granos de maíz provistos por el banco de germoplasma trabajamos con cuatro razas arequipeño juli cabanita y corujas es el nombre de las razas de maíz que incluimos en este trabajo como ustedes pueden ver estas cuatro figuras o fotos son muestras de la misma raza llamada arequipeño pero vean las diferencias a su vez las poblaciones quizás de esta raza son diferentes tienen características morfológicas y de color bastante variadas en cuanto a las muestras colectadas en la misma región también fueron tomadas muestras de la raza arequipeño publica vanita y encontramos que los agricultores aún observaban una nueva raza que no estaba presente en el banco de germoplasma y que luego de conversar con la gente de este banco nos indicaron que estas muestras que son que tienen granos más alargados que tienen una coloración más rojiza pertenecerían a la raza de granada entonces también incorporamos fueron las que encontramos en la región durante la recolección bien cada muestra fue sometida a dos tipos de extracción para caracterizar los fenólicos libres y los fenólicos ligados ¿por qué analizamos estos fenólicos ligados? según la literatura los cereales no solamente presentan sobre todo el grupo de cereales también las leguminosas fenólicos que pueden ser fácilmente extraídos con solventes como comúnmente se aplica sino también la mayor cantidad de compuestos fenólicos se encuentra asociada a la fibra diatética un poco en contraste con lo que dijo el profesor Cornelas es cierto no son biodisponibles en el estómago ya que están asociados a la fibra diatética no son biodisponibles en el estómago en el intestino delgado pero resulta que hay evidencia que en el colon al parecer esteraza ciertas enzimas de la microbiota estarían numerando facial o totalmente quizás aún continúan las investigaciones estos compuestos a ese nivel algunos de ellos son reabsorbidos y otros permanecen en ese medio ejerciendo una serie de efectos biológicos que aún están siendo estudiados porque los estudios que incorporan la microbiota colónica son algo complicados cada uno de nosotros presenta una composición colónica y de ello también depende nuestra salud ese es otro tema bien entonces es por ello que nosotros incorporamos o incluimos la cuantificación de este otro tipo de compuestos fenógenos todos ellos fueron todos los dos extractos por muestra fueron evaluados respecto a estos dos a estas mediadas focalizadas a la caracterización de compuestos fenógenos bien para cortar no sé cómo voy a decir para cortar un poco la voy a ir un poco rápido en esta tabla presentamos solamente los rampos son los primeros resultados obtenidos del grupo de muestras de maíz obtenidas del banco de quimoplasma en este caso destacaron las muestras procedentes de la raza Kuli que involucra a las muestras de maíz morado los valores de fenólicos totales fueron bastante elevados los fenólicos mayoritarios en esta raza fueron encontrados en la fracción libre y resultaron ser las antocianinas en el segundo grupo de muestras de maíz recolectadas in situ también observamos el mismo comportamiento las muestras de la raza Kuli fueron las que obtuvieron los mayores contenidos de compuestos fenólicos y sobre todo en la fracción libre sin embargo en las otras muestras de coloraciones más claras la mayoría de compuestos fenólicos fue encontrada en la fracción higa representaron aproximadamente un 80% respecto al contenido total de compuestos fenólicos en cuanto al perfil analizado obtenido por lc a 320 vivos diferencias entre los perfiles de la fracción libre y la fracción ligada la fracción libre se observaron más pics pero pertenecieron a derivados de diferentes ácidos hidroxicinámicos como el ácido fumárico ferúrico y cafeico en el caso de la fracción fenólica ligada aquí se destacaron dos pics correspondientes al ácido ferúrico y al ácido pecumar aunque también encontramos un derivado de ácido ferúrico cuantitativamente en la fracción libre para el primer grupo de muestras la procedente del banco de germoplasma encontramos ácidos fenólicos y lo que no fue mostrado en el cromatograma anterior ciertas muestras de maíz morado en ciertas muestras de maíz morado se detectaron también derivados de quercetina pero en una menor concentración los fenólicos mayoritarios de esta fracción fueron los derivados de ácido pecumar y en el caso de la fracción ligada fue el ácido ferúrico y en realidad la fracción ligada concentró la mayor cantidad de compuestos fenólicos respecto al resto respecto a la otra fracción destacó aquí nuevamente destacaron las muestras pertenecientes a la raza que se caracteriza por esa coloración oscura en el otro grupo también observamos el mismo comportamiento la fracción la fracción tuvo un alto contenido de derivados de ácido pecumarico y la fracción ligada tuvo un alto contenido de ácido ferúrico solo que aquí dos razas se destacaron la granada fue estadísticamente al menos fue la que presentó la raza granada vean con esas coloraciones rojizas la que presentó los mayores contenidos de fenólicos en las dos fracciones seguida de las muestras de la raza cúlmica bien lo que está en curso en este momento es la evaluación de diferentes propiedades bioactivas como la antioxidante antipeglicémica también hemos realizado unos estudios en Estados Unidos respecto a la actividad antimicrobiana sobre el covácter pílory y bacterias probióticas especialmente de las muestras de la raza cúlmica de la variedad del tipo morado y también se va a desarrollar se ha implementado el método de inhibición de la paz para evaluar un potencial efecto anti obesidad de las muestras de maíz bueno como perspectivas futuras y como les comenté inicialmente lo que queremos bueno nuestra misión es poder realizar el banco completo de fibroplasma de maíz esto va a ser una tarea bastante larga y que va a requerir muchos recursos lo que se desea realizar es actualizar la clasificación racial del maíz porque la clasificación la única clasificación que se ha realizado al momento fue realizada hace casi 30 años y desde ese entonces no se ha actualizado nada entonces la clasificación se ha realizado la clasificación no se ha realizado se ha realizado la clasificación Bueno, parece que no es nada fácil. Bueno. Bien. Ya, se han despertado. Bueno, ya para acabar, los temas de investigación que nos interesan es realmente manejar un banco de genes. Llegar hasta la caracterización molecular, no solamente agronómica, nutricional, reactiva, a lo que estamos haciendo en este momento y solo de algunos tipos de razas de maíz. Y también algo interesante que nos gustaría explorar es la evaluación del impacto del cambio climático en la regulación metabólica de los compuestos reactivos como los fenólicos, especialmente en estas muestras que tienen altos contenidos fenólicos, como las variedades de los tipos de maíz morado. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Un poco para emular lo que dice el doctor Orneras, paso a una fotito del Perú, invitándolos a que nos visiten. Estas son dos tomas propias de la ciudadela de Machu Picchu. En la misma ciudad también pueden encontrar construcciones coloniales mezcladas con construcciones cintas. Si es que están todos bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya hay preguntas? Han estudiado, hay, que te acceden con la propiedad de que te acceden y necesitan para las personas consumir alguna leguminosa, ¿verdad? También hay que continuar a la leguminosa en el Palamá, entonces hay que dejar las propuestas con agua para eliminar esto. A nivel de las que vivimos ahorita, ¿vieron nada? ¿Vieron nada? ¿Vieron algo de eso? Bueno, no hemos investigado sobre este tipo de compuestos. En realidad, las investigaciones en leguminosas comenzaron a focalizarnos en estos antinfrientes. Oligos, están relacionados más con oligosacarios. Y en cuanto a los fenólicos, porque también pueden gelar ciertos infiertos como minerales, ¿no? Pero por otro lado, ahora se sabe que estos antinfrientes tienen otras opciones biológicas interesantes. Entonces, ahí está el balance. Entonces, digamos, a nivel de quinoa, ¿está bien consumido hasta cuando hay que dejar ya? No, lo que no mencioné es que la quinoa y también el tablo tienen antinfrientes, en el caso de la quinoa, las acondinas, en el caso del lupino anino, han sido un tipo de alcaloides. Entonces, lo que se aplica comúnmente y todavía de manera personal, en el caso de la quinoa, en los dos casos, es un lavado con agua, abundante. Ahora, ¿cómo esto impacta en los contenidos de compuestos funcionales? Pues ahí está, ahí hay un punto que deberíamos investigar. Yo quisiera hacerle un tema como la reflexión. La forma que hemos evolucionado en el estudio de potencial funcional, que es el medio de su presentación, en términos de frutas o granos, hojas como estupeis también, ha sido el peor de laboratorio. ¿Qué es el peor de vidrio? Cuando debemos ahí la capacidad antioxidante, con presuntos de monólogos, cronoides, crotenoides, y ya empezamos a hacer algunos trabajos en líneas, en animales. Pero es claro que ahora tenemos más el potencial, o el proyecto que tiene en la coyota, que esto, por lo general, ¿cuáles son los principios antiguos, verdadero? Nosotros creemos que eran productos de degradación, que eran imperios, estamos viendo que son metabolitos secundarios de esas bacterias, que están ya sea en intestino muy delgado, o especialmente en intestino muy delgado. Y la pregunta es, ¿qué va a decir que tenemos los experimentos funcionales y metabólogos? ¿Por qué nos estamos viendo a salir? Porque obviamente es claro que, ahí es donde está, verdaderamente, donde nos puede marcar, la pauta que, ¿cuáles son los principios antiguos? La pauta que puede tener efectos, verdadero, o sea, real, en la salud, o como entusias, por ejemplo, esto es un tema que a mí me interesa, que ha estudiado poco, ¿verdad? Lo que les ocurre dentro de las suborutinas, ¿verdad? Que son producidas, precisamente, ¿cuál es la microbiota? Entonces, inclusive, que van a la vida o la belleza para producir la alimentina A o B, todo ese tipo de cosas, digamos, creo que ya es el siguiente paso que tenemos que dar, porque ahí es un verdadero material, podemos identificar cuáles son los mercados que verdaderamente tienen esa capacidad funcional, o sea, esa potencia funcional, o sea, ¿cómo lo sucede en eso? ¿O si usted tiene una experiencia? Es por ahí que deberíamos ir al futuro, ¿verdad? Porque hay gente simplemente escuchando ese gestable de dirigir a una persona, o de comer, y entonces, como a la gente de Molina, o de Zalde, podríamos ver, identificar cosas, para ver verdaderamente qué educa funciona o no funciona, en términos de esa búsqueda de un institucional, ¿verdad? O ese potencial funcional, que lo estamos buscando. Bueno, en realidad, particularmente el objetivo de estas investigaciones es tomar conciencia de que lo que dejamos atrás es importante, y aquí hay experiencias en sí, al menos en mismo, aunque ya hay ciertos estudios unidos que lo están comprobando, ¿no? Ese es un primer punto, y considerar el elemento como tal, ¿no? Es cierto que hay ciertas fuentes que pueden ser interesantes para ser utilizadas como, para entrar en algún mitoacéptico en particular, que puede ser utilizado en diferentes productos, pero en realidad, particularmente, tenemos que regresar a los retos tradicionales, diversificar, como ya ha comenzado al inicio de este seminario, y es cierto, sí, hay investigaciones, aún son pocas, pero creo que la doctora por mí tiene bastante experiencia en metabolómica, aunque más focalizada en la parte de la población. Pero sí, hay estudios en Brasil, en la Universidad de San Pablo, en el grupo en el que estoy trabajando, se acaba de terminar, me parece un proyecto de evaluación de la biodisponibilidad de compuestos fenólicos, me parece que de la mora, la biodisponibilidad ambiental intestinal, aplicando metabolómica, las herramientas de metabolómica, y yo creo que lo que sigue es ahora, que pasa con cola, porque la biodisponibilidad en el intestino negativo creo que es 100% bajísimo, o casi en el resto, todo lo demás se va, no solo de fenólicos, porque hay muchos otros creativos que va al polo, y ahí que pasa. En el caso de sonedales, hay un par que también me interesa en investigar qué pasa, porque justamente es la fibra eléctrica que nos radica esto al polo, la que nieva a su vez los fenólicos, qué es lo que pasa, cómo se liberan, cuál es la interacción de la microbiota con esos compuestos, cuáles son los efectos biológicos asociados, ahí podemos aplicar, de todas maneras tenemos asistidas herramientas de tipo metabolómico para poner minucidad, lanzadores más importantes, que significarían las funciones fisiológicas asociadas a esos metabolismos, más ahí hay un punto de interesarte y identificar, completamente a poco con usted. Pues, según como lo ha planteado, que es una discusión, yo quería comentar, nuestra experiencia en el CAS, nosotros decimos Guayabaglia, usted es el general, recientemente en el Ciudad de Doctorado, estuvo en un grupo en Madrid, en el Ciudad de Doctorado, el líder, creo yo, la ley mundial del tema que usted menciona, es el doctor Francisco Tomás Barrena, en España, y entonces, creo que la aproximación es diferente, se comenzó a trabajar con el microbiota intestinal, porque en el campo de los genólicos, y sobre todo en la osteoanina, había una controversia en la que, pues su actividad se hacía antes súper reconocida, pero la biodisponibilidad no va, entro y sale en el cuerpo, se han hecho estudios en sangre, se han hecho estudios en diferentes tejidos, tanto en ratos, como también en seres humanos, hay un grupo en Alemania, que hizo estudios con personas que no tenían parte del colon, y veían que entraba, y salía, entonces bueno, donde quedan todos los estudios, de estirante oxidante, etcétera, entonces surgió, la hipótesis, de que probablemente, la microbiota intestinal, los hidroliza, y en realidad, el efecto que ejercen, son esos metabólicos que se generan, entonces, bien lo mencionamos, en las urbitinas, el grupo del doctor Barrena, pues, no sé si hay más, pero yo conozco, que es de los que van a trabajar en ese campo, y en el caso del CARS, encontramos que se genera ácido lágrico, se hizo un estudio metabológico, en Madrid, pero mi experiencia, en la hidroliza presis, es muy complicada, o sea, todo el estudio que hizo mi estudiante, fue con tres individuos, y toda la parte, de caracterizar, los microorganismos, ahora, de un individuo a otro, cambia completamente, porque la microbiota es, es complicada, entonces, yo creo que, que hacia donde iría a ese campo, es ver, cuál es, cuál es el metabolismo, y yo siempre, en general, me decimos que, en esta estrategia, que son, el ácido blanco, todos los, los, ¿cómo se llama?, los ácidos del dios del café, con los pequeños, y, y la metabolómica, como herramienta, pero igual, la variabilidad, es muy grande. la naturaleza, es claro, porque yo no me refería, y tiene razón usted, a la parte de, propiamente, identificar, y siempre, por esas familias, de bacterias, porque son muy complicadas, es un, no hay la variabilidad, y ahí no tiene, tal vez no, ahí está el asunto, no es simplemente identificar, los metabolitos secundarios, que son producidos, por esas bacterias, pero también, el organismo urino, también, produce otros, producto de esos, o sea, que estamos, estamos dejando el lado, en el final de la historia, ¿verdad?, que nos estamos concentrando, en la parte, donde se quiere decir, algunas cosas, ni siquiera se absorben, hay muchas plantas, tienen mucho calcio, pero es el tipo de calcio, cuando está, no se absorbe, y para dar ejemplos, de ese tipo, entonces, yo lo que decía, más bien, el asunto de los estudios, metabológicos, claro, de una forma, hace cuenta, cuando, cuando, ingieren, ciertos, ciertas, eh, semillas, frutos, hojas, como se dice, lo que sea, poder ver, perdonamente, que se absorbe, y está causando, un efecto positivo, y esa intensidad, que lo propio suficia. Pues, mi impresión, es que, esto surgió, como, como respuesta, a lo que repito, que no se tenía, Carlos, pues, toda la actividad, que se ve en vivo, no se ve en vivo, pero, admiro mucho, otra vez, que me menciona, el doctor, porque, él nos incluye, ahorita, en un cumulo, allá, en Bogotá, y, y, o sea, hacer estudios, en vivo, o, bueno, no sé, clínicos, se llama, con personas, eso es lo que deberíamos hacer, porque ahí, se pone mal, que es todo, pero es bien complicado, para, eh, obtener resultados, no, es muy fácil, es que está acá, pero ya, lo que pasa en el organismo, es, pero bueno, pues, sí. de eso, vamos a continuar, y ahora tenemos una, al café, entonces, hay que ver, para la discusión, entonces, le agradezco a la nueva, a Daniela, gracias. Muchas gracias. Gracias.